Las mejores razones para participar en el próximo sorteo de oro de la Cruz Roja son ellas, Julia, Sagrario o Cristina. En principio mi vida se complicó bastante con la dependencia de ser madre cuidando de mis hijos sola, con la ayuda de mis familiares, sin trabajo, con lo cual me he tirado un año sin trabajo. Y tras buscar, buscar y buscar desconsoladamente para poder salir adelante, mi última opción, y podría haber sido la primera, fue acudir a Cruz Roja. Y me gustaría agradecer en primero a todas las personas que dedican su tiempo aquí para hacer la vida de las personas como yo, que podríamos ser cualquier ciudadano de a pie, porque todas nuestras vivencias y nuestras experiencias personales pueden cambiar en cualquier momento de nuestra vida. Y agradecerles la labor que han hecho. Pero también me gustaría mucho agradecer y hacer entender a las personas de la calle, que colaboran con Cruz Roja, en especial con el sorteo del oro, que su granito de arena de 5 euros, aunque parezca insignificante, cambia la vida de muchas personas, en especial la mía. Gracias a ese granito de arena yo he podido estudiar un curso, he podido tener la posibilidad de encontrar un trabajo. Y gracias a eso, a día de hoy, tengo un trabajo y puedo sacar adelante a mis hijos. Agradecida a Cruz Roja porque se ha preocupado mucho de todas las personas mayores. Tengo mis compañeras de que lo han dicho, lo hemos comentado, que nos han estado llamando con toda la pandemia para ver cómo estábamos. Por si necesitábamos algo, si necesitábamos ir al médico o a la farmacia. Yo personalmente estoy muy agradecida a Cruz Roja. Por desgracia, a mi familia nos ha tocado vivir una situación muy complicada con la pandemia. Mi padre se quedó en ERTE, mi madre estaba de baja y no nos daba mucho para pagar ni para más o menos comer. Yo me quedé sin trabajo y gracias a las redes sociales que lleva la compañera Silvia, pues vi que impartían cursos, me apunté y gracias a Dios me cogieron en uno. Hice mi curso, entregaron mi currículum en una empresa y me hicieron la entrevista y me cogieron. Así que ya hago un llamamiento a todo el mundo para que participen en el sorteo del oro, que un poquito es un mucho y nos ayuda tanto a jóvenes como a mayores. Sus vidas, como las de otros cientos de personas, han cambiado gracias a Cruz Roja. Desde hace 42 años, este sorteo de oro de Cruz Roja es una de las principales fuentes de financiación de la institución. Este año de pandemia se hace más necesaria la colaboración que nunca. Tremendo las necesidades que se han suscitado y hemos estado en labores muy diversas y hemos atendido a veintitantas mil personas en la provincia de Toledo. No tengo el dato exacto, pero os aseguro que esa es la cifra de todas las asistencias y lo complejas que han sido algunas de ellas y lo diversas que han sido. Realmente nos hemos tenido que reinventar en muchas de nuestras actividades. Y comprar el boleto del sorteo del oro puede parecer un gesto muy pequeño, cinco euros, pero es el comienzo de algo muy grande. Es una decisión que les aseguro cambia vidas. El sorteo se celebrará el próximo 22 de julio. Por cinco euros por cada boleto se puede optar a un primer premio de tres millones de euros, un segundo de un millón de euros y un tercero de 500.000 euros o su contravalor en oro. Y premios de menor cuantía, lo que suma un total de 11.700 premios por un valor de más de siete millones y medio de euros. Los boletos se pueden comprar en la calle al personal de Cruz Roja.